Hola, ¿cómo están amigas y amigos? Bueno, les voy a dejar otro videíto. Hoy es domingo aquí en Corea. Hoy les voy a ir a un paseo. Ya saben que mi esposo me prometió los domingos para salir a pasear y grabar videos. Así que, bueno, aparte de disfrutar nosotros, porque a mí me gusta mucho salir a pasear y conocer lugares nuevos. En realidad este lugar no es nuevo para mí. Ya he ido dos veces, pero nunca lo he grabado así. Así que les voy a hacer un video que les va a encantar. Bueno, a los que les gustan los videos de paseos y de viajes, les va a encantar. De cosas de cultura y de arquitectura y de Corea, les va a gustar mucho. A ver, voy a sacar este pantalón de acá, porque ayer una persona que ni siquiera sé si es suscriptora del canal me puso un comentario sobre mi set de grabación. ¡Uy, qué horrible! Bueno, pero bueno. Hay cosas que hay que obviarlas, omitirlas, mejor dicho. Y bueno, así que les cuento que hoy vamos a ir a un lugar, más o menos como al mediodía, porque mi esposo los domingos aprovecha a descansar. Es el único día que puede dormir hasta tarde y estar ahí en la cama con los gatitos, durmiendo y mirando un poco el celular y el celular me y así. El único día que puede dormir un poco más. Así que como al mediodía nos iremos a grabar y a pasear y a disfrutar. Porque además de grabar, yo disfruto mucho los viajes y los paseos con mi esposo. Me encanta. Tanto salir con él, o me gustaría también salir con mis hijos, pero bueno, ustedes saben que mis hijos los fines de semana se van con el padre. Cuando el padre está en Corea se quedan con él. Así que bueno, los fines de semana no están conmigo ahora. Sábado mi hijo chico se va y el grande se va los viernes de noche. Se queda sábado y domingo con él. Y vienen el domingo de noche, vienen para casa. Así que bueno, nosotros ahora tenemos sábado, noche de novios, porque nos quedamos solos, miramos películas, comemos rico. Y los domingos nos vamos a pasear solos, porque no tenemos como quien más ira, así que... Voy a llamar a una amiga mexicana que siempre me acompaña cuando salgo, a ver si quiere ir, la llevamos hoy con su esposo. Y bueno, les cuento que voy a hacer... Ah, primero, agradecerles a todos los nuevos suscriptores por su confianza y porque se han suscrito y me escriben cosas lindas y me dan ánimo y siempre me están apoyando. Así que bueno, todas sus palabras, muchas gracias. Y bueno, segundo, que se sigan cuidando, que bueno, tenemos que salir bien de estos, de esto. Intentar que nos dañe lo menos posible a nosotros y a nuestros seres queridos y a nuestros conocidos. Y bueno, para eso hay que cuidarse. Acá en Puzán está bastante bien la situación, ya está controlada hace tiempo, pero igual, nosotros todos salimos con mascarilla. Miren, el día que fui al doctor, el viernes, me vino un ataque de estornudo y menos mal que yo tenía mi mascarilla puesta. Porque dice que cuando estornudamos, largamos miles, miles de, como dicen, partículas, gotículas que se expulsan y quedan en el ambiente. Y yo estornudé como cinco o seis veces seguidas. Me vino, no sé si sería porque estaba el aire acondicionado, me vino un ataque de estornudo. Imagínense, yo estaba en una sala de espera cerrada. Si yo no hubiera tenido el tapabocas, yo hubiera dejado mis partículas de gotas en el aire. Por eso hay que usar tapabocas, cubrebocas. Así que bueno. Voy a hacerles un videito de preguntas que todavía me quedan, una cantidad que me han hecho. No las contesto todas porque siempre se me va el tiempo volando y contesto dos, tres o cuatro nomás. Y todavía quedan una cantidad. Bueno, alguien me escribió. Me pareció difícil hablar el idioma coreano o me fue difícil aprenderlo. Beatriz Gómez, de Argentina, me preguntó. Bueno, como les conté, aprendí, yo ya sabía, como muchas de ustedes, leer y escribir coreano. Ya saben, muchas han visto mis videos anteriores. O sea, yo no vine sin saber nada coreano. Yo ya sabía leer y escribir. Y sabía algunas palabras, como todos sabemos, ¿no? Chingu, sarangé, sarangé. Y mechu y també y cosas así, ¿no? Palabras, vocabulario. Después, cuando una viene acá, si no tiene una buena base, acá puede aprender. Ya les conté con el Damunaka Chon Center, que es un lugar, es un centro multicultural. Que ahí te mandan maestras a tu casa o vos podés ir al centro, aprender unas tres veces por semana, dos horas aproximadamente, de clase. O el Busan Global Center o el Seoul Global Center. No sé si en las otras ciudades hay, no sé. Sé que en Busan y en Seul hay. Y ahí también. Y te dan los libros en el... Acá, por ejemplo, en el Busan Global Center tuve que comprar el libro yo. Yo ya, cuando entro acá coreano, siempre entro en segundo grado, porque nunca lo llevo a terminar. Me voy antes de que termine. Nunca lo termino el curso. Pero siempre entro en segundo grado otra vez. Pero ya sé más, pero me gusta entrar en segundo. Cuando voy a empezar el curso otra vez, yo voy y me pongo en el segundo grado. Para reforzar más. Bueno, y lo que es más difícil es más bien ya hablar más con... O sea, el idioma base no es difícil. Se aprende fácil. Yo, por ejemplo, a presentarte, a decir... Me llamo Verónica, soy de Uruguay. Y, yo qué sé, tengo una historia que hace 11 años... Lo que sé, cosas pases. Se aprende fácil. Lo más difícil después es aprender un diálogo más... Con más... Más elevado, ¿no? Un diálogo más fluido y con mayor complejidad de las palabras. Eso es lo más difícil. Miren, si a mí se me traba la lengua cuando hablo en español, imagínense... No, eso es más difícil, ¿no? Cuando uno quiere expresar realmente ideas o pensamientos que no son diarios. Que se requieren más estudios o aprender sobre temas médicos, temas de leyes, temas... Eso es más difícil. Pero temas diarios, cotidianos, ir al hospital, ir al banco, ir a la farmacia... Comprar cosas, pagar... Esas cosas son fáciles de aprender, no son difíciles. El dinero, cuánto es... Esas cosas no son difíciles. Ya lo que es más difícil es cuando uno quiere hablar cosas más complejas... Y expresar lo que uno puede expresar en su idioma... Como yo estoy hablando con ustedes, expresarlo en coreano. Bueno, ahí ya es un poco más difícil. Hay que pensar mucho. Hay que aprender nuevas palabras siempre. Palabras más difíciles que no usamos siempre. Entonces, ya ese nivel es más difícil. Pero el nivel básico de manejarse en la vida... Vivo en tal lado, vivo en tal ciudad, vengo de tal país... Todo eso es muy fácil. O sea, se aprende fácil. Eso en un año del curso lo aprendes. O sea, en el correr del curso que tenemos en primer básico... Eso lo aprendes muy bien. Después, el segundo curso ya también es para... Por ejemplo, te enseñan cómo ir a comprar tickets para viajar a otras ciudades... Cómo comprar tickets de ida y vuelta en tren, en avión... Cómo llamar a una agencia de viajes en coreano... Y pedir un viaje a tal lugar... ¿Qué más? No me acuerdo qué más. A ver si me ocurre. Bueno, a preparar. Por ejemplo, te enseñan... En el centro multicultural, más bien se basa en... Ayudarle a las mujeres, que todas somos... Las que van ahí, todas son casadas con coreanos. A comunicarse con las suegras. Entonces, te enseñan... Cómo hablar con tu suegra para hacer kimchi, por ejemplo. Cómo se dice kimchi poku. Cómo se dice hacer el arroz pokum. Cómo se dice hervir un huevo. Cómo se dice freír un huevo. Recetas de cocina. Tienen muchas también. O sea, no es que te enseñan a cocinar. Pero el libro ya trae, te dicen... Y como que trae diálogos para ir al supermercado, a la feria, a comprar verduras. Viajes de vacaciones con la familia. Ayudan a que las extranjeras, en este caso, nosotras que somos de países de América. O gente de Europa, o Filipinas, vietnamitas. Puedan comunicarse con las suegras. O con la familia del esposo. Te enseñan los parentescos de la familia. Como es la Oñi, la Nuna, la Xionmoni, el Xionmoni, el Xionmoni, el Xiong, la Tomsen. Todo eso, ¿no? Xionui. Todos los parentescos de la familia. Bueno, esas cosas enseñan para que uno pueda vivir en la vida diaria, cotidiana. Poder tener una vida agradable junto con la familia. El esposo, los suegros, los cuñados, todo eso, ¿no? Y saber moverte a ir a un hospital, ir a una farmacia, ir a una feria, ir a un mercado. Y saber cocinar comidas coreanas. Te dicen cómo hacer kimbap. Todas esas cosas que... Mandú. Y ahí ya sale. Cuando estás en clase salen los temas. Por ejemplo, estás hablando de kimchi y ya te preguntan. ¿Qué kimchi conoces? Hoy kimchi. Chonga kimchi. Pechu kimchi. Y todo así. Entonces, ya sale la conversación. Y una ya va anotando otras cosas que no sabe. Es muy bueno el curso ese. Y el curso del Global Center está más adecuado a gente que viene acá, pero más bien a trabajar, a negocios, a estudiantes. Más elevado. Es un curso más de universidad. El libro es distinto al que dan en el Damunaka. Así que no es difícil. No es difícil aprender lo que necesitas para sobrevivir. Para aprender en la vida diaria. Para poder criar a tus hijos y convivir con familia coreana. Y aprender cosas que necesitamos saber para vivir, sobrevivir. Ya si querés algo más complicado, tienen que ser cursos universitarios. Pero no de ahí. Pero lo primero, la base es esa. O sea que no. Si vienen acá y aprenden y entran a un curso bueno de estos, en un año van a aprender lo básico. Y en dos años, más. O sea que en dos años se puede aprender estudiando bien coreano. No, wow. Un 70%, pero sí para vivir bien. Porque cuando hablan, dice una chica, que se llama Mom Sánchez, creo. Porque cuando hablan, cuando hablo con algún coreano, ellos se sorprenden porque hablan coreano y porque le gusta la cultura coreana. Y se sorprenden porque es fan del K-pop y ella le contesta que también le gusta la gastronomía y la cultura. Los coreanos, sí, acá también, siempre se sorprenden cuando una habla en coreano. Mucho. ¿Cuánto hace que estás acá en Corea? Te pregunto. ¿Y por qué hablas también coreano? Y si estás casada. Y ya te empiezan a preguntar todo. Les gusta preguntar mucho. Todos los coreanos te preguntan lo mismo. No te vas a sorprender si estás acá y te... Todos te... Cuando hables algo, una palabra, digas año gaseo, ya te van a empezar a preguntar. Y a decir... ¡Ah, algún mal chareo! Te van a decir siempre. Siempre se van a sorprender cuando viene un extranjero hablando en coreano. No sé por qué. ¿Será que ellos no piensan que son tan famosos aún en el mundo? Porque hay mucha gente mayor que no sabe que el K-pop y los dramas son tan vistos mundialmente. Incluso creo que nadie se imagina lo populares que son todavía. No saben que son tan famosos en el mundo. Creo que solo los que están metidos en el K-pop y en el drama saben que son tan populares. Pero cualquier coreano se va a sorprender de que una extranjera le hable en coreano, que coma kimchi o que coma kimchi chique. O si come el pulpo ese que se mueve, que yo no lo como, les aviso. Y cosas así que solo ellos piensan que hacen. Entonces se sorprenden mucho cuando ven que una extranjera hace y come y habla como ellos o que te gusta su cultura. Se sorprenden mucho. Y no en desagrado, al contrario, les gusta que uno sepa. Me parece que a ellos les gusta que uno sepa sobre su cultura, sobre su comida, sobre su idioma. ¿Qué es lo mejor que me ha pasado en Corea? Lo mejor que me ha pasado en Corea. Bueno, conocer a mi amorcito, a mi esposo. Eso creo que para mí es lo mejor que me ha pasado en este país, estando acá, fue conocerlo y casarme con él. Y estar con él. Y vivir con él. Y amanecer con él. Y dormir con él. Estoy enamorada. Sí, eso fue lo mejor. ¿Y qué es lo peor? ¿Lo peor? No sé. No se me ocurre qué es lo peor. Creo que las veces que me siento discriminada o las veces que nos hacen bullying o que nos discriminan a mis hijos o a mí, eso es lo peor. Me ha pasado, me pasa y me pasará. Porque siempre pasa. O sea, a mis hijos, a más al mayor, casi siempre lo atacan por mí. El chico no me ha dicho nunca nada de que le hayan hecho todavía nada. Pero al grande sí, le han hecho mucho bullying. Y a mí, también, cuando veo que me hacen diferencia entre yo y los coreanos. Si voy a algún lugar y veo que están haciendo diferencia porque yo soy extranjera y otros coreanos, eso me enoja mucho. Primero, porque, aunque no les guste, tengo la ciudadanía coreana. Aunque me dirán, no, sos coreana, ya sé que no soy coreana. Mis padres no son coreanos. Yo no nací acá tampoco. Pero bueno, la ciudadanía la tengo. Y bueno, les guste o no, soy ciudadana coreana. Segundo, porque mis hijos son coreanos. Medios coreanos, medios uruguayos, pero son coreanos al fin, como son uruguayos también. Así que tienen los mismos derechos que cualquier coreano. Porque su padre es coreano. Y entonces me pone muy mal que me, a veces sentir que me están diferenciando entre el trato a mí contra una persona que es coreana. ¿Entienden? Muchas veces lo notás. Que te tratan de una manera que no tratan a los coreanos. O como la vez esta que me echó la mujer del negocio, como un perro, que a un coreano eso no se lo hacen porque acá hay mucho respeto. Pero como respetan a la gente coreana, a la extranjera no nos respetan como a los coreanos. Piensan que nosotros merecemos el mismo respeto, el mismo trato que los coreanos. Y mi esposo ha visto esas reacciones y se ha enojado mucho y les ha dicho, ella también es coreana. Él mismo, sin que yo le diga nada, él mismo se ha dado cuenta de cosas en alguna oportunidad y se levanta y le dice, ella es coreana, ¿eh? Y ella habla coreano y hace muchos años que vive acá. Él se enoja mucho cuando ve que alguien le hace algún tipo de desprecio o algún tipo de humillación por ser extranjera. Así que eso es lo que me ha pasado peor en Corea, sentirme discriminada o que discriminen a mis hijos. Eso sí. ¿Cuál fue mi primera impresión o cosas raras que se ven en Corea que nunca haya visto en otro país? Bueno, Jessica Martínez me preguntó. ¿Cuál fue mi primera impresión o cosas raras? Lo primero le dije que fueron las montañas enormes que yo puedo compararlo con mi país porque no he ido a otros países a conocer. En mi país no hay montañas ni menos las montañas que hay enormes. Ves allá, cuando venís, ves edificios y arriba todas las montañas enormes. O sea, es un paisaje hermoso, pero fenomenal. Me encantan las montañas. ¿Será que de chica yo siempre dibujaba? ¿Vieron cuando uno es niño que dibuja dibujos de la naturaleza como una niña? ¿Se imagina, no? Y yo siempre dibujaba montañas, no sé ustedes. Siempre dibujé montañas y en mi país no hay montañas. Lo más que hay algún cerrito. Pero montañas no hay. Y yo siempre en mis dibujos, siempre dibujaba pasto verde, mar o un río, un lago, patitos, florecitas, las montañas y el sol y una casa. Y eso es muy de Corea. Aunque está, no hay, hay lugares que sí hay así también, una casa en el campo, casa y se ven las montañas atrás y hay lagos. Es muy de Corea, eso me encanta. Eso me, las montañas es algo que me impresionó, lo primero que me impresionó, ¿qué es lo que mejor? ¿Cuál fue mi primera impresión? Bueno, les digo, para ver las montañas tan grandes comparado a edificios que tienen 25, 30 pisos y las montañas son enormes. Sobrepasa los edificios totalmente. ¿Y qué otra cosa puede ser que no haya visto en otro país y acá? Ahora no se me ocurre, pero después se me ocurre, les voy a decir. 21 minutos. He llegado a sufrir algún trato de racismo o he sido testigo de esto en Corea. Se llama Angie Domínguez quien me preguntó. Bueno, ya les conté que tuve varios episodios de racismo contra mí y contra mis hijos. Ya les conté que me echaron de ese negocio como un perro porque no le compré nada. Solamente miré una ropa, ni siquiera le dije muéstrame 25 prendas. Una ropa, miré. Y me echó como un perro porque no le compré nada. Y ese trato cancoreano se le da a nadie. A nadie. Nunca un negociante, una persona que tiene un negocio va a tratar a una persona así en Corea. Jamás. A mí, ¿por qué? Porque no soy coreana de cara. Por eso. Y a mis hijos ya les dije que a mi hijo me le han hecho bullying a través de sus amigos en chat y esos compañeros de clase que le dicen ay, si no sé vas a ser como la mamá de Janul o tu mamá va a ser la mamá de Janul como que yo fuera un insulto. Ser mi hijo es algo malo. ¿Entienden? A mi hijo le dijeron como que o sea, mi hijo no, en el chat ese que tenían los chicos del colegio pusieron como que si no hacía tal cosa iba a ser como hijo de la mamá de Janul como si ser hijo mío fuera algo horrible lo peor del mundo. ¿Entienden? Eso es un insulto y eso lo ha pasado mi hijo. Este si es muy marcado el racismo acá como dicen y si es cierto que la mayoría tiene a una impresión muy liberal de los latinos. Bueno, el racismo ya les dije que no lo sufrís a diario todo el tiempo pero se siente a veces. No siempre pero a veces sí. O si salís todos los días podés sentirlo todos los días. Yo no salgo mucho por eso. Pero cuando salgo muchas veces siento que hay racismo. Después eh si es cierto que la mayoría tiene una impresión de que las latinas somos muy liberales. A ver yo creo que ellos tienen una impresión si de que somos más liberales. Somos más liberales que es la verdad. Somos distintas al expresar los sentimientos. Somos más fogosas más eh emocionales más cariñosas más eh expresivas de nuestros sentimientos. Somos eh no tenemos miedo de mostrar lo que sentimos ni lo que queremos mostrar mostramos y acá ellos piensan mucho antes de mostrar algo a los demás. Un sentimiento o una emoción o algo ellos lo piensan no lo hacen así nomás. Y nosotras no nos importa reírnos a carcajada afuera o eh abrazar a tu marido o a tu esposo o a tu novio y darle un beso o cosas así no sé qué más se me puede ocurrir eh incluso cuando vas a las playas es el domingo el otro domingo que yo fico y hice me asombré yo misma de ver no sé qué de qué país era la muchacha pero iba con sus cachetotes así al aire nunca había visto yo en Corea o sea hay gente de maya de yo también uso maya mi bikini mi maya entera yo no uso bikini dos piezas porque con mi cuerpo no no estoy por usar bikini dos piezas eh acá ahora eh están usando un poco más de traje de baño pero nunca había visto caminando por no por la arena sino por afuera unos cachetotes así al aire pero era un un tanguini como se llama triquini un colalés y todo el mundo y así hasta yo quedé incluso le dije a mi amiga mexicana nunca había visto algo así en Corea me dijo pero está bien digo sí pero acá no está bien me digo o sea no es que a mí me asombre pero en Corea es la primera vez que veo ay se me cae el el trípode es la primera vez que veo unos cachetes así caminando por 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 la parte que no es de playa por la parte de afuera o sea no sé me asombró hasta a mí imagínate a ellos que ni siquiera casi usan bikini acá van casi vestidos a la playa porque no es tanto por pudor sino porque no quieren quemarse no les gusta el sol no quieren que su piel quede negra no les gusta que su piel quede morena es por eso que ellos se cubren todo usan muchas usan esos son de tela de de laicra como de bikini pero es de manga larga short y muchas por pudor sí también porque no les gusta también mostrar todo su cuerpo este pero creo que sí para ellos somos más liberales y somos más liberales que ellos y somos más expresivas y más emotivas y no nos importa mostrar nuestras emociones nuestros enojos y nuestro amor y todo lo que demostramos nosotras ellas no son tan efusivas con sus emociones ni con las demás personas así que por eso yo creo que sí tienen la mentalidad de que somos más liberales y nos tratan con cuidado porque tienen miedo de una como puede reaccionar así que se cuidan cuando hablan con nosotros les da como pudor hablar con nosotros no son no saben no se expresan muy bien cuando hablan con una tienen miedo de hablarnos eso es lo que noto yo bueno 28 minutos se van a aburrir muy largo el video así que las voy a dejar voy a subir este video y voy a borrar porque así tengo memoria y hoy voy a grabarles videos hermosos en un lugar que me encanta que les va a encantar no tengo ningún video de esos acá en mi canal quiero dejarles un gran 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 saludo a todos cuídense mucho no se expongan y bueno fuerza que ya vamos a salir de esto y cuídense para cuidar a su familia y a sus amigos y bueno espero que todos puedan estar bien y tener un plato de comida en su mesa a pesar de que la situación es muy dura en muchos países así que bueno hay que pensar en eso cada vez que nosotros hablamos frente a una cámara para pensar en los demás porque no todos están pasando un buen momento muchos están pasando un mal momento por eso quiero decirles que fuerza y bueno ya saben que cuando me escriben yo les contesto y siempre les contesto los mensajes y los comentarios porque son los que me dan fuerza para seguir así que gracias y nos vemos más tarde en la noche les voy a subir algún video de los de hoy chao chau